Bueno, aquí tenemos a Juan Miguel López, a la guitarra y a la voz, al bajo Rubén, un aplauso para él, por favor, y a la batería Raúl, gracias, dame aire. Bueno, el próximo tema, Pequeños Caminos. Pequeños Caminos. Voy arañando esos pequeños espacios, anhelando los besos de los principios, desesperando que salgas o para verte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!